El mundo está enfrentando una crisis energética, pero ¿tú sabías que esta se agravó luego de que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania? Vamos a ver por qué. Rusia es uno de los principales países exportadores de gas en Europa y también de petróleo en el mundo. En 2020 se posicionó como el tercer productor de petróleo a nivel internacional. Ahora bien, luego de la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales como la OTAN, pues comenzaron a imponer una serie de sanciones al país gobernado por Vladimir Putin. A finales de 2022, Rusia fue acusada de cortar el suministro de gas luego de que la empresa Gazprom suspendió sus operaciones por una presunta fuga. Los especialistas aseguran que Europa no puede permitirse cortar de raíz las importaciones, ya que no hay suficiente oferta para cubrir toda la demanda. A pesar de esto, la Agencia Internacional de la Energía se mantiene optimista. Dice en su informe del 2022, informe titulado Perspectivas de la Energía en el Mundo, pues que estas restricciones ayudarán a acelerar la independencia energética de Europa. ¿Tú estás de acuerdo con los resultados de este informe? Cuéntame en los comentarios.